Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Es la última canción, van a dar la luz, fin del hechizo Salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres Exquisitos y sé que todos quieren llegar al edad Subo al coche de Santa Luisa Que nos va a llevar a casa de Santa Luisa